A ver, déjenlos saber en los comentarios, ¿se parecen? ¿Sí? ¿No? ¿Poquito? Eso sí me ha pasado a veces, ¿así? ¿Se parecen mucho? Y decimos, este es mío. De hecho, lo que pasa en la secundaria es que se equivocan a su abate porque todos son iguales, ¿no? Y pues se toman el de abajo o el de arriba y no está ni su abate. Ahí vienen estos niños. Vamos a grabar todo momento porque, como les dije, es un momento súper. Ahorita así de chiquitos y después dentro de unos años, puro guapo y pura guapa. Bueno, estamos aquí. Vamos a subirnos al tren. Vean por allá. Ya, hoy queremos andar de pata de perro porque ya no queremos andar en carro. Y pues bueno, aquí están estos niños. ¿Cómo se le están pasando? Bien, bien. ¿Bien? ¿Ya ganaron confianza? ¿Ya? ¿Ya? ¿Esto qué es? Ah, para la... Ah, mira, ustedes sí tienen tarjeta. ¿Ya? 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 Odaobara. Bueno, si quieren vamos a ver hacia delante. ¿Hacia delante? ¿Hacia delante? Al conductor. Ah, sí. Vamos a ponernos hasta delante. Subanse. Por favor. Uy, ahora se está sorprendiendo. Uy, ahora se está sorprendiendo. Mira, eso se lo hace. Ah, mira, aca, para que veamos enfrente. Uy, ahí se mueve. ¿Mahora, qué tal? Bueno chicos, estamos aquí ya en la estación Y pues bueno, vean esa enorme, enorme más cara Se llama Tengu Vean que grande Vean, ahí está el retrato de mi esposo, miren Don Samurai Pues aquí ya vamos llegando al castillo de Odawara De entrada Y pues bueno, según me están diciendo Se puede cambiar Hay la opción que se puede uno transformar En ninja En ninja, uuuh, que bien Ah sí, también de princesa Ay mira, pues vamos a ver Papá, Samurai, ¿henshin ni suru? Henshin, no Vean, como Mi también le está cargando a su papá en los hombros También Misa dijo, yo también Se ven bonitas Y bueno chicos, ya venimos llegando al castillo Está muy bonito Hay muchas cosas que hacer aquí por lo que veo Y vean por acá De fondo, acá de este lado Vean por acá Por ahí está el castillo de Odawara Qué bonito El que sabe de este lugar A ver, cuéntanos de este castillo Qué onda Este castillo es uno de los castillos Que cuando más o menos Un poco antes de Meiji Ajá Este fue uno de los castillos Que en las batallas Este lograron proteger Y no fue destruido Entonces, según esto Este, la leyenda o así Es como que el dios o así De Tengu Ajá Cuidó el castillo Y salvándolo a todas las personas de Odawara No sé cómo se llamaba la ciudad Pero ahora se llama Odawara Oh, ustedes tienen el dato chicos Interesante Y a ver aquí ¿Ya rompieron hielo niños? Sí, ¿verdad? Ya, ya lo rompieron No entiende No entiende mi expresión A ver, han accedido los niños A transformarse Convertirse en niños Ninja ¿Cómo se verán? Vean Está muy bonita la tienda Tiene que quedar algo así A ver, se van a vestir Estos dos niños de Ninja Por allá Por allá Ro se va a vestir De Samurai Vean cómo quedó Ro Wow Mirenlo Ahora el turno De las dos Michant Y vean la transformación Ahora sí De Don Samurai Un beso ¡Felicidades! 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 ¡Oh! ¡Misa! 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 ¡Cawaii! 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 Vamos a ponerlo. Está bien pesado esto. ¿Papá? ¿Papá? ¡Cawaii! 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 ¡Pues se ven todos muy guapos de Samurai, de Ninjas y de Chimes! Vamos a que los Ninjas vienten el suike. ¡Hasta la próxima! y eso ya trae el sombrero que he caído ahorita Mauro y Yu y Ro van a aventar la Shuriken muy bien es que dicen que ya no aguantan las armaduras es que se están muriendo de calor muy bien para el turno de Mauro Mauro tú puedes tú puedes eso, bravo muy bien miren también aquí hay huele a popó huele un poquito a popó pero bueno están ahí juntos la verdad no hace frío pero bueno ellos están ahí dando calor por ahí arriba hay otro vean ahí está el ninja y ahorita nos vamos a ir a comer algo en lo que vamos de camino al restaurante pues vean por aquí estamos pasando por un puente muy bonito y por acá hay pequeño estanque mira qué bonito es que aquí Raúl me está enseñando ¿qué hay? las carpas las carpas, ¿verdad? a ver ahora está bien pero mira cuando les das de comer porque a veces vienen los viejitos así que les dan comida mira están enormes se suben entre sí así ¿a poco? mira qué grandes pero así apenas sacas el brazo y creen que les vas a dar de comer mira, abren la boca wow, miren a ver a ver por acá, a ver ahí viene Don Samurai que ya otra vez todas las palomas también están ahí mamá, ¿dónde estás? tienes junto aquí estoy también hay palomitas que les quitan la comida a los peces donde hay comida están las palomas a veces también puedes ver gaviotas ¿a poco? está cerca de la bahía entonces venimos a comer a un restaurancito estilo chino y vamos a pedir ramen otra vez puro ramen y el ramen viene acompañado con un chahan que es este y yo me pedí varias cositas entre ellas esto que es pepino con carne muy diferente a la foto que venía en el menú pero bueno, vamos a probarlo se ve bueno vean el platazo de ramen de Mauro vean es la primera vez que Mauro se va a comer este tamaño por acá también ya pidieron ramen casi todos pidieron ramen ¿cuál es el platillo favorito de mi? perdón ¿pollo papas? me encanta como habla aquí chicos miren esto que ustedes ven aquí es la estación de Odawara pero hace muchos años en 1920 está aquí escrito para que vean como pues todo va evolucionando cambiando pues ya que terminamos de comer vamos de regreso ahora sí al castillo de los ninja para que estos niños ya quemen energías ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? en la casa ¿no quieres jugar con Mauro? quiero con Misa con Misa Misa está bonita Misa está bonita Misa está bonita ja 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 en qué bonito se ven ¿y estos niños yo pensé que iban a hablar en español y no? todo el tiempo en Japones ¿qué pasó? Misa está en solo ja 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 ¿qué pasó con el español? ja 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 ya vamos llegando y pues bueno aquí estos niños van cargando a Misa se la van turnando ja 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 yo también la cargué ¿quién pesa más? ¿tu hermana o Misa? ja 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 ya le pesó a pegar ya le pesó a pegar presta ya se le van a rolar ya se le salta la misma ¡hubi va a hitay! ¡hubi va a hitay! ¡hubi va a hitay! ya agarrate bien Misa ¡hubi va a hitay! ya si va así 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 uderimo así ¡hubi va a hitay! vamos vamos ¿cómo ya? así ahora va el turno de Rodrigo estos niños que no quieren caminar aquí es el el castillo de ninja para que entren los niños a explorar ese mundo a ver que tal está por dentro y 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 a ver que tal les pareció el castillo de los ninjas estuvo interesante ganaste mauro? tu ganaste? y y bueno ahorita a donde vamos ya? a ir a la casa miren pues ahorita ya nos vamos a la casa porque teníamos pensado ir a un parque pero ya no tenemos pila y ya veníamos sacando toda la lengua y estos dos ya están de monstruos están de monstruos estos dos niños pero no paran si jajaja jajaja vamos a tomarle video a la expansión de otawara que bonita jajaja vamos a jugar un juego el que se van a ver a los ojos y el primero que se ría pierde ay serio mauro jajaja 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 a ver jajaja 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 Peri, 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 peri es único que pudo Peri, peri, peri es un fondo de la marinara para ver que podía Peri, peri, peri y es único que ponto Peri, peri, peri es un fondo de la marinara marinara esun Doing y la única que pudo para el fondo de la marina para ver qué podía y la única que pudo para ver qué podía para ver qué podía y bueno chicos hemos estado jugando como no tienen ustedes una idea ya andamos aquí pues ya con hambre vamos a cenar aquí con ellos para ahora sí que como dicen la última cena y bueno aquí estos niños están viendo esta película de Itty y pues estamos muy contentos nos la estamos pasando muy bien vean qué bonito perrito mimo mimo a ver dame la mano 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 está bien bonito el perrito parece de peluche parece de peluche qué bonito qué bonito manito manito la mano no da la mano bueno hemos pedido pizza pizza de qué es de qué es la pizza de peperoni con pimentón esto es este es especial no esto es pimentón 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 era pimiento pimiento este peperoni champiñón y italian sauce esta es piña italian sauce y peperoni y hay una más ah sí son tres pizzas ah mira pues peperoni salchicha bacon y creo que era salchicha este peperoni estos niños ya se están echando el último juguito porque ya nos vamos ya de hecho nos quedamos el día de ayer aquí y pues bueno en la mañana paramos un poco tarde y te acabamos de desayunar y pues bueno estos niños ya nos damos y no quieren quieren seguir jugando y bueno mina san ha llegado el momento de la despedida este pues sentí el tiempo la verdad bien rápido siento yo que acabamos de llegar y ya nos vamos muchas gracias por habernos recibido y muchas gracias por haber jugado con Mauro con Misa y pues me da mucho gusto conocerlos ya en persona sincero que es muy diferente ver a alguien en video alguien a cual tú sigues y ya conocerlos pues si es como que o sea me siento bonito haber como conocido su mundo ahora si ya en la realidad y más haberlos conocido a ustedes y sobre todo que pues que hayan hecho química con estos niños entonces pues muy contenta, muchas gracias y cuando quieran ir a Niigata pues allá tienen su casa gracias muchas gracias muchas gracias nosotros fue así un shock también cuando los vimos llegar en el coche como así ay quien abrió la ventana de YouTube como a la realidad y pues bueno mina san si quieren ver lo que pasó obviamente van a ver el video y también lo que porque ellos también hicieron videos por favor vayan a su canal, su canal es Royumi así que ahí se fiel y también suscríbanse los esperamos así que pues bueno muchas gracias y nos vemos para el siguiente video chicos adiós adiós bueno ya nos despedimos ya cierra, ah cierra bien en medio gracias Gracias. Adiós. 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 Bye bye. Adiós. Adiós.